La Administración Municipal realizó el sorteo de nomenclatura correspondiente a los primeros 120 apartamentos del proyecto de vivienda de interés prioritario para ahorradores VIPA, Antonia Santos, segunda etapa. En el evento hicieron presencia a los diferentes entes de control. Una felicidad inmensa, me echó la noticia más linda que me pueden dar en esta vida. Me siento feliz, contenta, 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 contenta. Muchas gracias, que Dios los bendiga, que sigan así, que no saben la felicidad tan inmensa que uno siente porque gracias a Dios ya uno tiene su casita y ya tiene que dejar de pagar arriendo y ya sabe que es para uno, que si uno tiene que pagar el arriendo, esto es para uno, para uno y para dejárselo a los hijos de uno. La gerente de Ecovivienda aseguró que se realizarán sorteos de 120 apartamentos dependiendo del avance de las obras y podrán ser habitados aproximadamente en el mes de octubre del presente año cuando se lleven a cabo los trámites correspondientes a escrituras y legalización. Dentro de las 800 unidades de vivienda que tiene el proyecto Antonia Santos para ahorradores, iniciamos con los primeros 120 apartamentos sorteados. En este momento pues el sorteo cabe resaltar que es de la asignación del apartamento, o sea el número de manzana, bloque y apartamento, porque igual ya el listado de los 800 que cumplían dentro del proyecto, eso viene del Ministerio de Vivienda y con las cajas de compensación. Ya se hizo, entonces se van a hacer sorteos de a 120 pues para que no se, a medida que estén los apartamentos para ir haciendo los sorteos, para que la constructora haga las promesas de compra-venta. Estos 120 los están habitando más o menos en dos meses, que es lo que dura el trámite de escritura, el trámite correspondiente para la legalización y además del certificado de habitabilidad que da FINDETER que es la entidad que hace la interventoría de este proyecto. Las unidades habitacionales tienen un área de 52 metros cuadrados distribuidos en sala, comedor, tres alcobas, cocina, baño y zona de ropas. El proyecto cuenta con una inversión de 34.500 millones de pesos para la construcción de 800 apartamentos en un lote que tiene un área de 57.240 metros cuadrados. Los apartamentos serán entregados a los usuarios en obra gris con servicios públicos domiciliarios instalados y funcionales.